No llores más mujer, que hoy no traje el arca de nuevo No estás sola porque tus friendas nunca te abandonan Eso no es, seca de eso mujer, que hoy no traje el arca de nuevo Hay tanto por conocer, un nuevo amor está esperando, let's go away Él tenía quince, ellas solo trece, cayeron en un juego donde el coco no merece Él enloquece, ellas se estremece, se han curado amor eterno al menos veinte veces Guay, ya ha pasado el tiempo y crecen los peces y como sus caras, sus pasiones envejecen Él la desprecia, nunca le apetece, ese no es el man que te mereces No llores más mujer, que hoy no traje el arca de nuevo No estás sola porque tus friendas nunca te abandonan Eso no es, seca de eso mujer, que hoy no traje el arca de nuevo Hay tanto por conocer, un nuevo amor está esperando, let's go away Días destrozadas y la cosa no mejora Pero no has perdido nada, él no te mimaba Ya ni te miraba y mirando a otra se caía su baba Y se apagó su lava, pasaste de ser reina de saba A una carga pesada en son No llores más mujer, que hoy no traje el arca de nuevo No estás sola porque tus friendas nunca te abandonan Eso no es, seca de eso mujer, que hoy no traje el arca de nuevo Hay tanto por conocer, un nuevo amor está esperando, let's go away No estás sola y fuera, alguien espera, no hay aristas en la esfera Ni barrera, la frontera, uh, solo tú Si desesperas en la espera, echa mano a la guantera La mochila, la cartera, uh, 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 estoy aquí Especializada en hacer, la única marquilla que tú mereces Tu familia y amigos, están también No llores más mujer, que hoy no traje el arca de nuevo No estás sola porque tus friendas nunca te abandonan Eso no es, seca de eso mujer, que hoy no traje el arca de nuevo No estás sola porque tus friendas nunca te abandonan Eso no es, seca de eso mujer, que hoy no traje el arca de nuevo No estás sola porque tus friendas nunca te abandonan Eso no es, seca de eso mujer, que hoy no traje el arca de nuevo Hay tanto por conocer, un nuevo amor está esperando So let's go away